Somos un gran equipo, somos más de 3.500 candidatos en toda la provincia que estamos haciendo un esfuerzo enorme para gobernar esta provincia de San Luis y todas y cada una de las municipalidades. Yo quiero solucionar y se lo voy a solucionar, si me permiten gobernar la provincia de San Luis, el problema del agua de Merlo. No puede ser que no esté solucionado, yo me comprometo a solucionarlo, voy a venir a hablar con el intendente electo, sea quien sea, con las autoridades de la cooperativa, voy a hablar porque quiero solucionarle el problema a Merlo. Trabajemos juntos, yo le digo denos una oportunidad, hagamos a los compañeros, los amigos, hagamos el último esfuerzo estos días que quedan. Te invito a vos, te invito a vos yo, a todo el equipo de ustedes que hagamos el último esfuerzo y vamos a integrar Merlo juntos para que Merlo solucione definitivamente el agua, para que tenga mejores accesos y el gobierno en mi gestión va a hacer todas las inversiones necesarias para que no detenga el crecimiento Merlo. Muchas gracias a todos ustedes, compañeros.